¿En qué mes se empieza a tener barriga de embarazada? La tripita de embarazada es frecuente, es habitual, que comienza a notarse alrededor del quinto mes de gestación. Sin embargo, hay veces que se notará antes, otras veces después, ya que pues puede depender de la edad de la mujer, de si se trata del primer embarazo o no, y de la constitución que tenga la mujer. ¡Suscríbete al canal!